Nacho Morales, presidente municipal de Alto Tonga, rindió su segundo informe de gobierno. Se refirió a la etapa de desarrollo en su municipio, a la construcción de una clínica que presta a la población local servicios de consulta médica, odontología óptica y de laboratorio, a los apoyos directos para 8.000 familias y a los cambios en los servicios de limpia pública y seguridad. En términos generales, el alcalde habló de la obra pública, de las acciones en materia de conservación del medio ambiente, de desarrollo social y de los trabajos para abrir y mejorar caminos en la zona rural del municipio. Ya en un tema más político, se refirió a su compromiso con el diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, virtual candidato de la oposición al gobierno del estado. También aclaró que no participará en las elecciones de 2024 por un cargo público y que se mantendrá en el ayuntamiento por los dos años que restan a su administración. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx.